la justicia ordenó 100 días de cárcel para el capitán alberti por robo agravado después de los momentos tensos que vivió el capitán alberti ahora declara que le preocupa que le reducirán el sueldo mientras dure la investigación durante la audiencia el capitán de la policía se descompensó antes de dar su declaración y pedir que no sea llevado a prisión porque su hijo depende económicamente de él escuchemos las determinaciones de la audiencia de medidas cautelares donde una autoridad judicial de santa cruz dispuso este jueves la detención preventiva para el capitán de la policía javier alberti investigado por el delito de robo agravado y con 14 investigaciones judiciales de por medio la escuchemos y luego continuamos involucrado recientemente en un hecho de robo agravado pero además él con un amplio prontuario dentro de la propia institución del orden la autoridad de la comisión del hecho por parte del imputado es por eso que la juez del control de garantías constitucionales ha ordenado la detención preventiva que se logra denotar ayer que en el doblamiento del vídeo la persona de blanco tenía un tatuaje es así que la comisión de fiscales logra ver en la declaración informativa ayer del imputado que sí tenía también este tatuaje eso lo hemos representado lo hemos presentado hoy en audiencia cautelar la negatividad de él al querer mostrar a través de su agua a querer mostrar su brazo fue contundente respecto a su participación del hecho él él manifestó que bueno contradictorio no en ningún momento negocio se encontraba acá que sin embargo dijo que no es la persona que aparece en el vídeo él ha manifestado no él no sino su abogado que supuestamente habría sido amenazado por eso ha pedido garantías y la juez ha ordenado mediante oficio que se le brinde la mayor garantía en el centro de rehabilitación san patrón detención preventiva por cien días verdad en palma sola exactamente cien días a pesar de que el abogado ha dicho que no era él él se descompensa en la audiencia de medidas cautelares ahí estamos viendo su llegada al palacio y luego vamos a ver su posterior salida y está descompensado obviamente por la situación que se iba generando pero bueno la justicia tomó la determinación el ministerio público pedía reclusión por ciento ochenta días y la justicia tomó la decisión que mientras se inicia el juicio toda esta etapa preparatoria él estará cien días recluido y recordemos el mismo periodo también de reclusión fue determinado en las últimas horas para el otro capitán de policía involucrado el capitán sale vamos a hablar del tema y conocer los detalles y para ello hemos convocado esta noche le agradecemos la presencia una vez más al fiscal del caso está con nosotros el doctor julio césar porras fiscal buenas noches bienvenido a que no me pierda gracias por su tiempo silvia con carlos noche un gusto estar una vez más con ustedes buenas noches fiscal la audiencia determinó cien días de reclusión ya lo estábamos viendo pero cómo notó usted la actitud como ministerio público del capitán alberti en medio de la audiencia más que todo se lo notó nervioso y el aspecto de dirigirnos con nosotros se dirigía completamente en educación no 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 a que todo en cuestiones de parece que se le subió la presión y en ese aspecto es donde este el abogado ya refirió que estaba también amenazado en la noche él y su cliente digamos también la juez tomó su medida correspondiente a la seguridad así mismo este juan carlos y cecilia también llamamos a médicos en ese momento de la audiencia como ministerio público solicitamos a la señora juez que se suspenda por 20 minutos hasta que vengan los los médicos lo examinen también precautelando este la 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 salud de del del imputado en este caso del capitán salet y después de 20 minutos ya se confirmó tuvimos creo que más cinco o seis horas de audiencia fiscal porras cuando en su momento en el marco de la audiencia cautelar se permitió el uso de la palabra a al capitán alberti él habló con la juez que dijo ratificó las denuncias que hizo raudamente y violentamente en la presentación del otro día en el comando general de la policía dio algún otro dato porque ahí también involucró al director nacional de la fuerza especial de lucha contra el crimen que fue lo que dijo el capitán alberti fiscal le comento que no dio nombres precisamente hablaba de dos personas dos autoridades policiales no dio nombre y donde su abogado le le aconseja que no de nombre no los vio después habló de su familia frente a que él tenía los cinco si no me equivoco hijos de él tenía el cuidado y donde el dicho solamente se basó que no era él el de la foto pero no negó tampoco que él tuvo en santa cruz o que haya participado solamente se basó en que no soy de la foto muy similar a lo que hizo en la paz pero este ahora más tranquilo eh aconjado se lo se lo notaba pero como le digo este el ministerio público demostró como les dije anoche hemos trabajado arduamente demostrando que ya sabíamos que él iba a decir que no estaba en lugar hicimos eh potejo criminalístico uno de ellos en forma técnico donde la extracción de la información o del video más foto de él donde se daba la similitud en esto eh de él donde demostraba el ministerio público también como decía mi colega de la comisión que escuchaba en este momento también el tatuaje eso fue importante también en que la persona esa persona de blanco entre comillas que no era él pudimos demostrar en respecto de que tenía tatuaje el eh capitán alberti aunque la eh defensa eh no quiso que se le examine en ese momento porque era una violación la señora juez lo entendió fiscal o él resultó y y está contundente de que efectivamente por el tatuaje también fue reconocido una de las grandes eso queremos mostrar fiscal si nos permite por favor mostrar la fotografía en este momento a la que se hace referencia a esta el estamos viendo en pantalla izquierda y la pantalla compartida del lado izquierdo el tatuaje que se ve en el lado del brazo derecho y el tatuaje en el mismo brazo derecho también de el momento en que era presentado recordemos la mañana de ayer en el comando de la policía esta es la fotografía a la que usted hace referencia esta es la imagen en realidad el momento del atraco versus el momento de obviamente verificar si es el mismo tatuaje o no exactamente Cecilia como le digo está contundente él creyó que con el la gorra y el barbijo no se lo podía identificar y él hasta el último negocio pero es como usted lo veo en pantalla está claramente que es eso de lo que hemos argumentado un estudio fiscal fue diferente al al momento de la presentación al día de ayer pero hemos subtitulado las partes más importantes para que se entienda lo que le manifestaba hoy en la justicia escuchemos y 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 No, 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 no. Bueno, ahí estábamos viendo, no escuchando bien, por eso queríamos nosotros mencionar, pero usted que estuvo en la audiencia fiscal va a poder corroborar que eso fue lo que primeramente él dijo. Lo que pasa es que los medios de comunicación estuvieron afuera, entonces no podían captar bien el audio, pero efectivamente sí se escucha y por eso hemos subtitulado. Él decía y le pedía a la señora jueza que no lo envíe detenido porque tiene un menor niño en este caso que depende netamente de él, que gasta mil bolivianos en tratamiento semanal para este pequeño que tiene miedo al deterioro de su salud efectivamente. Pero decía que ganaba dos mil, o dijo que ganaba dos mil quinientos bolivianos fiscal, no nada más, ganaba dos mil quinientos bolivianos su sueldo, que le van a recortar el sueldo, también lo dijo, pero que gastaba mil bolivianos en tratamiento semanal. Eso lo dijo textualmente, eso lo dijo textualmente en cuestiones que no le iba a alcanzar y que más que todo por el seguro también. Quiero dejar claro, Cecilia y Juan Carlos, que la probabilidad de autoría que construyó y que trabajó el ministro público fue completamente contundente. Y nosotros hablamos de riesgos procesales, estamos hablando de que solicitamos o expusimos siete riesgos procesales y los siete riesgos procesales fue aceptada por la señora jueza. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron todos los riesgos contundentes en que no había el arraigo natural, si es el término para que lo entiendan, porque estaba la posibilidad del riesgo. Otro de los datos contundentes también, él muestra una baja médica, una baja médica donde dice que el lunes y martes él estaba con baja médica, por eso no se lo encontraba. Pero también se ve de que cuando él ha aprendido, supuestamente estaba con baja. Y muestra un rehab, y ese rehab es de forma personal. Entonces también se contradice de que la enfermedad no existió, porque él estaba andando y él gestionó ese rehab y sabía que se iba a ir a la audiencia cautelar en cualquier momento. Son contradicciones donde su defensa minimizó, si es el término diciendo, de chisme, de Facebook, cuestiones, inventos. Demostramos a Juan Carlos y Cecilia de que no fue invento, de que no hay nada. También hablaba del aspecto político que estamos, estamos activamente mostrando y contundentemente que los indicios, como le vuelvo a repetir, era él, y en este instante es donde él se desvanece o se llega a afectar, si es el término donde todo el argumento, la defensa se le estaba cayendo, porque nosotros estábamos constantemente, y lo que hablábamos, indicios, que quiere decir que estábamos con documentos mostrando, y es ahí donde él se llega a afectar la salud. Fiscal, en el marco de la investigación que va a seguir el curso correspondiente, las dos personas, los dos efectivos de la policía, están ya aprendidos, enviados con detención preventiva, ¿se ha podido establecer cuál es el grado de relación de los dos sospechosos? ¿Qué tipo de relación tenían los dos sospechosos? ¿Se conocían? ¿Era circunstancial? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque parte de la defensa de uno de los efectivos asegura que no lo conoce, que no se conocen entre sí, que fue circunstancial lo que captó esa imagen de celular y todo aquello. Le comento que en una, con el capitán Salet, una entrevista previa a la declaración, él admite que era su compañero, pero la audiencia cambia de versión y dice, no lo conozco. Y nos ratifica el capitán Alberti ahora de que efectivamente fuera un compañero y que se conocía. Está claramente de que el capitán Salet se contradijo y que efectivamente se conocían y que eran compañeros, fueron compañeros. ¿Qué pasa con el vehículo en el que ellos circulaban? El capitán Alberti da una versión estas últimas horas y manifiesta, que se menciona, era una declaración extraoficial, que intentaron vender el vehículo, que él fue a apoyar a su amigo el capitán Salet, pero que el vehículo era un vehículo chuto. En esta audiencia no se refirió absolutamente nada a lo que dijo. Y yo le hice la pregunta, antes de la declaración, él me dice que no había hecho esa información, que él no había dado esa información, pero en audiencia no nombró absolutamente nada, no se refirió al tema, más que todo, como le digo, se refirió más que todo a la defensa, a que era información ficticia, invento, que era solamente por redes sociales, vuelvo a repetir, hasta dijo la palabra chisme, y que no había fundamento. Lo estábamos demostrando y lo hemos demostrado a la señora juez que no era nada a lo que refería, y aparte de eso también quiso incidentar, ¿qué quiere decir eso? Tumbar el proceso de la prevención ilegal, pero también se demostró que era solamente un argumento jurídico para que no se lleve la cautelar el día de ahora. Pero como le digo, fue demostrado contundentemente en todos los indicios que están en el cuadernillo. Sí, vuelvo a repetir, nosotros solicitamos 180 días, y la señora juez dio 100 días, pero también la ley nos permite que si tenemos todavía investigación pendiente, podemos solicitar la ampliación. Entonces, en ese aspecto, por eso el Ministro Público no llegó a apelar, ya porque la ley nos permite que podemos seguir ampliando la detención, si lo amerita en el análisis de la investigación. Muy bien, le queremos agradecer, Fiscal Luis César Porras, por haber conversado con nosotros esta noche. Para servirle, muchísimas gracias, buen descanso. Gracias. Esas eran las palabras tanto de la Fiscalía como del Capitán Javier Alberti en la audiencia que se instaló pasado mediodía y se extendió por al menos cinco horas. Durante el acto judicial, el policía acusado se descompensó justo antes de dar su declaración. Por este caso, la autoridad judicial instruyó que el sindicado sea atendido por paramédicos. Posteriormente, la audiencia prosiguió y se ordenó la detención preventiva de Alberti por el lapso de 100 días a cumplirse en el penal de Palma Sola. El Capitán Alberti fue aprendido la noche del martes y presentado el miércoles en la mañana en la FELCC de La Paz. Fue acusado por dobo agravado debido a que asaltó a un transeúnte en Santa Cruz, según un video que circula en las redes sociales. El sindicado alega inocencia y dice no ser la persona que aparece en ese video. Javier Alberti es el capitán de la policía boliviana que durante 14 años ha logrado escurrirse de la justicia pese a los al menos siete procesos abiertos en su contra. Pasó de ser considerado un héroe en 2019 por supuestamente salvar la vida de un joven que intentó quitarse la vida a ser calificado como uno más de los varios policías corruptos que visten el uniforme policial, sindicado como narco, extorsionador, secuestrador y chutero ahora atracador. Ayer el ministro de gobierno Eduardo del Castillo informaba sobre la aprehensión de Alberti y aseguró que el mismo fue sorprendido en flagrancia cometiendo el delito de robo agravado el 18 de marzo en el barrio Follanini, calle Alfredo Flores en Santa Cruz. Otro implicado en el caso es el capitán Salomón Sález, quien ya fue enviado a la cárcel por un lapso de 45 días. El ministro de gobierno detallaba todos los antecedentes policiales que pasan sobre Alberti. Además hizo conocer que el oficial fue recluido en el recinto penitenciario de Palma Sola por transportar 59 kilos de cocaína en 2009. Fue aprendido por extorsión y privación de libertad en 2015. Fue acusado públicamente por extorsionar a transportistas en Chayapata en marzo de 2021 y se vio involucrado en una denuncia de robo de vehículos en Chile y su comercialización en nuestro país en junio de 2022. Pese a todos estos antecedentes, este implicado seguía en las filas de la policía boliviana, incluso ascendió hasta el grado de capitán. Ahora será recluido en la cárcel de Palma Sola por 100 días. El capitán de la policía, Javier Alberti, quien continúa con su rango policial, fue enviado con detención preventiva a Palma Sola por robo agravado. Luego de estas 5 horas, el juez determinó enviar con detención preventiva al penal de Palma Sola al capitán de la policía, Javier Alberti, implicado en un caso esta vez por el delito de robo agravado en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Durante el desarrollo de la audiencia, este policía se descompensó antes de dar su declaración por el proceso que enfrenta. Personal médico tuvo que asistirlo y posteriormente se reanudó el acto judicial. La fiscalía estableció que existen suficientes indicios que comprueban la probabilidad de autoría en el caso por robo agravado. El miércoles 22 de marzo, aseguró ser inocente y en medio de forcejeos para evitar ser presentado ante los medios de comunicación. Alberti deberá estar recluido preventivamente por el lapso de 100 días mientras se desarrollen las investigaciones dentro del caso por robo agravado, donde se encuentra implicado además el capitán de la policía, Salomón Sález. Este último fue aprendido el 20 de marzo y en una audiencia cautelar se dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por el lapso de 45 días. ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho escandaloso? El capitán Alberti continúa percibiendo su sueldo, continúa ascendiendo en las filas policiales, ahora en el grupo de los policías corruptos que visten el uniforme, sindicado como narco, extorsionador, secuestrador, chutero y ahora atracador. ¿Qué opinan ustedes? Es cuestionable que hayan tantos policías con todos estos prontuarios. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la determinación del juez en contra del capitán Alberti. ¿Y por qué creen ustedes que después de tener tantos procesos en su contra, haber pasado por la cárcel, haber transportado droga y muchos hechos más en contra del capitán Alberti, continúan en las filas de la policía? ¿Por qué creen que se dan este tipo de hechos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que este señor es inocente después de que declaraba que le habían armado este caso, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto.